Y, bueno, el atractivo, pues, por la riqueza en proteínas que tiene este fruto seco, ¿no? Donde allí en su origen, pues, es cultivada como planta, igual que aquí un cítrico, ¿vale? Hay que decir esto para que la gente, pues, sepa que no estamos hablando de cosas puntuales, sino cosas que ya están comercializadas, ¿de acuerdo? Y después, bueno, no es una planta tan grande como nos podemos imaginar, puede llegar a unos 6 metros aproximadamente aquí. Tiene porte más bien arbustivo que arbóreo, ¿vale? Es decir, casi todas las que nos ocupan hoy, excepto esta que tiene, la papaya que tiene un poco más alargada. Además, son todas plantas más densas, ¿vale? Es decir, no tan fastidiadas como la papaya. Entonces, características en cuanto a raíces, más o menos las mismas, raíces muy superficiales, por lo tanto, en las labores de cultivo habrá que tener cuidado. Aperos, por ejemplo, rotobatos o mulillas, pues habrá que tener cuidado especial cuando queramos hacer las labores cercanas al tronco, ¿vale? Hay una pregunta que no te he hecho. ¿En qué época del año suelen dar sus frutos, tanto la macadamia como la papaya y como estos árboles frutales que nos ocupan? Eso está, es decir, normalmente es la primavera la que hace la inducción floral. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué hemos tenido la suerte de encontrar este ejemplar en flor y con el fruto en cuaje? Porque el otoño aquí es muy parecido a la primavera, que es la temperatura que ellas necesitan para que inicien su floración y después el cuajado del fruto. Por lo tanto, frutos que estarán dispuestos al final del verano y principios del otoño, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando la planta no tiene hasta cierta edad, no empezará a comportarse como adulta y en este caso empezará a dar flores con frutos, ¿vale? Entonces, en el caso de la macadamia, pues habrá que esperar un poco más. En el caso de la papaya, es rápido, ¿vale? Es una planta que entra en producción rápidamente. ¿Qué plagas pueden atacar a la macadamia? Muy parecida, yo creo que es una planta que hay que considerar más limpia. No va a tener el problema de ataques de mosca blanca, tan solo pulgón. Habrá que tener un poco de cuidado con pulgón, porque el fruto, evidentemente, no tiene carne. Entonces, el fruto seco, la ceratitis capita, aquí no tiene lugar, ¿vale? Sí, en cuanto al pulgón, un poco de atención, ¿vale? Y nada más, ¿no? Es una planta muy limpia en el caso. Es difícil que le ataquen las plagas y las enfermedades, ¿vale? A la macadamia. Bueno, pues ya hemos conocido la papaya, la macadamia, ¿ahora? Y nos falta una planta que también es rara, no es muy común verla. Tiene una hoja muy bonita, una hoja verticilada. No sé si se aprecia en la cámara. Parece un árbol esto, ¿no? Es un arbusto grande también, es decir, pero tiene tintes quizás de chefrera, ¿no? Se parece mucho a la chefrera que cultivamos en el interior en cuanto a su hoja. Y es el zapote, ¿vale? El de la casimiroa. Es una planta también de origen mexicano, ¿vale? Y bueno, se utiliza por la calidad de su fruto. También le dicen pera mexicana, por el parecido que tiene con la pera que nosotros tradicionalmente comemos, ¿vale? Cosas curiosas, ¿qué podemos decir de ella? Pues también tiene por ahí, hay algunos escritos donde la medicina popular, ¿vale? La utiliza, sobre todo sus semillas, para sedar, es decir, para calmar sobre todo los dolores de reuma y este tipo de cosas, ¿vale? También como un poco astringente. Entonces hace falta de leer un poco y darse cuenta que si su dosis es alta puede provocar la muerte, por lo tanto hay que tener cuidado. Es decir, hay por ahí algunas tribus que lo utilizan para hipnotizar, es decir, con estos temas de brujería y demás, ¿no? Entonces leyendo un poco sobre ella te das cuenta de que hay que tener cuidado de no hacer muchas pruebas. Y que nadie vaya a tomar nada que no... Claro, las infusiones de hoja, de tronco... O sea, que estas hojas las toman ellos en infusiones... Las infusiones, sobre todo para problemas musculares, ¿no? Pero no te puedes pasar a hablar. Pero claro, no te puedes pasar, porque sobre todo el de la semilla es altamente... hay que tener mucho cuidado con ello, ¿vale? Altamente hipnótico. Que nadie vaya a hacer tonterías. El atractivo, evidentemente, a nivel ornamental lo tiene, porque una hoja compuesta es bastante bonita, ¿no? Una hoja verticilada, un cíolo largo. Tiene seis hojitas, ¿no? Exactamente, con seis foliolos. Cuando la hoja está compuesta, en vez de hablar de limbo simple, hablamos de foliolos, ¿vale? Entonces, cuando están insertos en el mismo punto, como es el caso, pues son verticiladas las hojas, ¿vale? Se denomina verticilada, igual que la chefrera nuestra, ¿vale? Tiene un peciolo, en este caso, bastante largo, quizás sea un poco más atractivo, ¿no? Y bueno, yo diría que... ¿Esto pasa mucho? No, estamos hablando de portes más o menos rondando los cinco o seis metros como mucho, ¿vale? Hay que tener en cuenta que después, cuando estamos cultivándolo por sus frutos, después haremos poda para que el fruto quede bajo. Nunca nos interesa tener plantas muy altas, sino después la recolección es muy dificultosa, ¿vale? Entonces, los pinzados normalmente se consiguen plantas con unos tres metros, tres metros cincuenta, ¿vale? ¿Es verdad que la fruta que nace sabe como el melocotón? Pues sí, eso dicen. Yo tengo que confesaros que no la he probado nunca, el zapote, pero me dicen que sí, que se parece muchísimo al sabor del melocotón. Lo mismo que me dicen de la papaya, que bueno, hay gente que le encuentra parecido al aguacate. Es decir, no lo comería, era la definición que me daba antes de un compañero, no la comería nunca sola, pero sí mezclada, me pasa como con el aguacate, ¿no? Y en cierta manera empalaga un poquito también, ¿no? Ajá. O sea, que los frutos tropicales hay algunos, evidentemente, que esto es como los colores, ¿no? Es decir, nos adaptamos a su gusto, a su sabor o no, ¿no? Habrá gente que le gustará y otra que no tanto. Y otra gente que no tanto. Creo que su madera es muy utilizada. Pues efectivamente, llevas toda la razón porque otro de los usos del zapote, de la pera mexicana, es su madera para carpintería, ¿no? Es bastante apreciada allí y se trabaja en evanistería con ellas, ¿no? Así que, bueno, este es un poco el repaso de las tres especies que teníamos hoy en rosa y, bueno, se nos quedan algunas que son más comunes. No las hemos comentado porque, por ejemplo, el aguacate también es especie tropical de bastante uso en la costa malagueña. Es muy usado, conocido por la hemos que son especies dioicas, que necesitan macho y hembra, que últimamente está atacada por un ácaro que está haciendo que los cultivos se arranquen en favor del mango. Por lo tanto, están quitando, están arrancando mucho aguacate y están poniendo mucho mango, que es otra de las que tenemos por aquí, que también la gente lo conoce bastante bien. Y el caqui, pues que sin duda también como árbol se comporta ya prácticamente de nuestro entorno, tira la hoja. También denominado en el árbol como un palo santo. Por lo tanto, tenemos idea ya de lo que estamos hablando, cuándo va a estar disponible el fruto. Y ese sí, exactamente, el palo santo. Entonces, el tema del caqui es un fruto exquisito, tiene un dulzor cuando está maduro impresionante. Y si te lo comes verde, puedes raspar también un poco, por lo tanto, hay que dejarlo que madure. La maduración de los frutos, como casi todo, yo creo que son recetas más o menos caseras. Es preferible los de carne, los carnosos, recolectarlo un poco verde y después madurarlo en casa. Que eso se consigue simplemente forrándolos con un poco de papel de periódico y adelantan la maduración muchísimo. Por lo tanto, yo creo que hay una variedad bastante grande de frutales tropicales. La gente, no sé si los conocía, con el programa hemos intentado que el abanico de lo que para nosotros eran frutos tropicales, mango, caqui y poco más, y aguacate, se abra un poco en favor de todo lo nuevo. Y que la gente conozca que lo hayamos conseguido. Claro, después la forma de cultivar se asemeja mucho, es decir, por ejemplo, un cítrico nuestro tiene mucho más trabajo en cuanto a mantenimiento que cualquiera de los árboles o de los arbustos aquí presentados, como árboles tropicales, ¿vale? Por lo tanto, con este concepto la gente se tiene que relajar. Es decir, si llevan, o saben, llevan un cítrico que tiene mucho más mantenimiento, con esto van a triunfar seguro, ¿no? Y además está muy bien, ¿no? Un rinconcito, un jardín, con todos estos frutos, ¿no? Sí, sí, le gusta, es decir, tener frutales, es decir, es una forma de adornar, pero que tenga una utilidad distinta que no sea solamente la estética, ¿no? Entonces, después te puedes comer sus frutos y es muy gratificante, ¿no? Cosa que tú estás cultivando y después... Qué mejor que decir a los invitados, oye, vamos al jardín, pues voy a dar la papa allá.